¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión, como dije ayer, voy a hacer mi primer retiro de Ship Game Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión Tenlo en cuenta Bueno, lo primero va a ser darle a Recaudar Ingresos Para pasar lo que ha generado en estos últimos minutos a la parte superior Ya está Tengo 87,88 De modo que voy a venir al apartado Pagar Voy a dejarlos 87,88 Y voy a pulsar sobre el botón Pagar Ya está, ya hemos retirado el dinero Ha sido transferido a mi cuenta de Payir Y ya me aparece abajo El apunte de la transacción Ahora voy a ir a mi cuenta de Payir para comprobar que lo he recibido Vengo al apartado Historial Y como podemos observar exactamente a la misma hora del apunte en Ship Game Me aparece que acabo de recibir 87,05 rublos Pues bien, me vuelvo a Ship Game Al apartado Contribuciones Y lo que voy a hacer es de lo que he extraído Voy a depositarle 50 rublos Me vengo a Completar Copio la dirección a la que tengo que enviarlo Voy a mi Payir A Transferir Pego la dirección Pongo la cantidad En este caso 50 rublos Y pulso sobre el botón Enviar Ahora copio el identificativo de la transacción Me vuelvo a Ship Game Y pego aquí ese código Le doy a Cheque de Pago Y ya está Su saldo ha sido repuesto por 50 rublos Voy a comprobarlo Vengo a Contribuciones Y efectivamente Ahora mi cantidad de depósito es de 150 Con lo que me va a generar un 50% más que hasta ahora Bueno, de momento Permite el retiro No me ha puesto ningún problema Funciona Espero que esta información te sea de ayuda Si es así, por favor, dale like Compártela en tus redes sociales Suscríbete al canal Y nos vemos En la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto, infonauta!